Número 3. De dioses y hombres 2010. Un grupo de monjes trapistas vive entre la población musulmana en un lugar de Argelia. Como el país está sumido en una guerra civil, los religiosos tendrán que decidir si permanecerán entre la comunidad empobrecida o huirán de los terroristas. Número 2. Las flores de la guerra 2011. John Miller llega a una iglesia católica para preparar el entierro de un sacerdote. A su llegada, el joven norteamericano, que trata de aprovecharse de las necesidades de la guerra, se ve convertido en el único adulto entre un grupo de alumnas que viven escondidas en el convento. Poco después, buscarán refugio en la misma iglesia varias prostitutas de un burdel cercano. Número 1. La misión de 1986. Un misionero jesuita, el padre Gabriel, crea la misión de San Carlos. Entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que se hace jesuita y encuentra la redención